¡Vale! ¡Vamos! ¿Qué va a faltar? ¿Eh? ¡Ey está negra! Quedamos así, venga. Ahora el niño parece un payaso. Vamos a hacer un par de trampas que se os vaya a cagar. ¡Esto es estrategia! Estamos los dos, hace tiempo ya que no jugamos este juego. Y una gana, ahí concentrada. Un doble win como este. Uno de los combinados que pusimos en la guía. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Más naciéndote yo! ¡Mierda! 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 El que da un pozo que chupa vida Y yo los atrapo Son un doble pozo o algo así Habéis visto que chupando Yo pego más Claro, esto que se acercan ¡Ofua! Que petardo Bebe está cagado No me extraña No me extraña que te he cagado Corre, corre Imposible pillarlo En esta dificultad Es absolutamente imposible pillar Ahí van todos Te los preparo, cocineritos La comida se va a desperdiciar Pues ninguno la necesita Oh, que guerra no ha dado el campamento azul Se queda paradito, pero... No sé si, tú párate No, no, se escapa Pero después sigues corriendo, mamón No, no me extraña que hacerte No me extraña que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno, no digo, ahora separamos si, si si, si 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!